Y en este delicioso lunes ya estamos de vuelta con una deliciosa ensalada de pepino con frambuesa. Suena raro, pero sabe rico. Ahí les van los ingredientes. Muy rico, de veras. Y está fresco, productos fáciles de conseguir. Tres productos. Uno, dos, tres, cuatro. Oigan, con cinco productos van a ser una receta bien rica. Ahí les van los ingredientes. Anoten en casita. Vamos a utilizar un pimiento verde cortado en bastones, un pimiento rojo cortado en bastones, 250 gramos de camarón pacotilla, que ya vimos que están bien baratos en el mercado. Dos pepinos pelados y en medias lunas, una manzana fileteada, un tercio de taza de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre balsámico, media taza de frambuesas y sal y pimienta al gusto. Dicen en Facebook que no platique tanto. Ay, oigan, ¿y luego qué voy a hacer? ¿Y luego qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un programa mudó? Estaría bueno como los de El Gordo y El Flaco y así, ¿cómo se llama? ¿Qué? La Dora y el Güero. Sí, ese Güero ya tiene su club de fans. Está cañón, ¿no? Bueno, voy a partir esto en bastones. La, la, la. La, la, la. ¿Ah, sí? El programa sí lo puedo hacer. La, la, la. Ah, ¿verdad? Oigan, fíjense que el pimiento es un alimento que tiene muchísima vitamina C y además tiene un contenido bien importante de fibra. Esto que logra que nuestro organismo, pues, funcione bien, que se depure, porque, ah, eso sí, las dietas de desintoxicantes y no manches y vamos a depurar nuestro cuerpo. ¿Qué es eso, eh? O sea, ¿por qué se la creen? Nuestro cuerpo tiene un organito que se llama el hígado. ¿Ves que luego dicen que se hace paté de foie? Así de que, ay, se me va a hacer el hígado paté. Bueno, eso es porque el hígado se encarga de desintoxicar nuestro organismo. Entonces, ya no necesitan desintoxicarse más. Lo que necesitan es comer bien. Y hay alimentos como el pimiento, que tiene una especie de fibra que logra atravesar las paredes del intestino. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de fibra. Una, que no atraviesa el intestino y lo que hace es que pasa, si este es el intestino, no, pasa y como que barre. ¿No? Como que lo va limpiando. ¡Pum! Y hay otro que atraviesa la pared del intestino, llega a los órganos y en los órganos le hace de escoba. Ahí barre los órganos. Esa fibra es muy bonita porque ayuda a que tu organismo esté bien y esté en forma. Ya está demostrado que el consumo de fibra está relacionado con el bajo índice de infartos. Es decir, si tienes algún familiar que murió de algún infarto, porque pasa en familias que de repente todo el mundo se muere de infartos, come fibra porque eso va a ayudarte a que tú no sufras el infarto. Eso de la genética ya es un mito. Y es un mito. Están diciendo, ¡ay, sí, no, que todo se lo debemos a la genética! Y si a mi tío le dio cáncer, pues a mí también. No, ustedes pueden revertir las enfermedades muy fácilmente si comenzan. Y hacen ejercicio. Y chalala, y ya saben, ¿no? Saludos, Banda Loca, a Zitacuaro, Michoacán, con todo mi cariño. También saludos a Querétaro, Cadereyta, en Querétaro. También quiero saludar a Zacatecas, a Jalpa, en Zacatecas, a Morelia, a Lagunilla, Michoacán, San Felipe, Guanajuato, Tantrán, que nos ven por allá también. Ahora estuve en Cancún, también nos están viendo por allá, Playa del Carmen, todo mi cariño. Gracias por acompañarnos. ¿No saben la gente? Qué linda, ¿eh? Es increíble. Porque me decían, Dore, te vemos, no nos perdemos tu programa, chalala. Y nosotros estamos con ustedes ahorita en este rollo de las telecomunicaciones, los estamos viendo por streaming. No saben qué gente tan linda, tan amable. Son lo máximo, ¿sí saben qué son lo máximo? Los amo. Bueno. Ok, ya está mi pepino. Dijo, no, el pepino no. Bueno, todo lo demás. Entonces voy a poner aceite de oliva tantito. Y antes de que humee, agregamos el pimiento. Ahí está. Junto con este que tejé en la plancha. Ahí está. Agregamos todo. Y vamos a agregar también los camarones. Vamos a salpimentar. Tenemos ajo en polvo, ¿verdad? Voy a ponerle tantito, ¿se puede? Le voy a agregar eso a la receta. Se me antojó. Se me antojó. ¡Oíganme! Chin, chin. ¿Dónde estás? ¿Dónde están esas cantas? ¿De qué color es el bote? ¡Ah, ya lo encontré! Ajo en polvo. Ahí está. Para que no digan. Y ahora, la manzana. ¿Cómo la quieren? Pues así, ¿no? Encina como la de Blancanieves. Sin manzana. ¿No te gusta la manzana? La manzana también tiene pectina, que también logra atravesar las paredes. Oigan, esta receta está padrísima para limpiar un poquito el hígado, ¿eh? Esta está padre. Bueno, ahí está. Ahora voy a hacer la vinagreta. Voy a tomar un bowl. Este. Y aquí voy a poner el vinagre balsámico junto con las frambuesas. Y esto lo salteamos a que quede bien doradito. Voy a aplastar la frambuesa. La, la, la. Esto también lo pueden hacer en la licuadora, ¿eh? Ahí como quieran. A mí me gusta así machacadito. Porque sabe más rico. Es como la salsa de molcajete, ¿no? Sabe más rica. Agrega un poco de sal y de pimienta aquí. Híjole, no te manches. Y luego voy a agregar el aceite de oliva al hilo. Aquí no puedes mezclar en ocho porque te vas a salpicar todo. ¿Para qué quieres? Y como Fabi no me presta su mandil. Ah, ¿verdad? Y Fabi. Ahí está. Echamos todo. Vean qué rica vinagreta. Huele bien, ¿eh? Huele muy bien. Ya ahora salteamos esto. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a poner esto. Ya sé, tantita, ¿no? Esto, esto, esto nada más háganlo a escondidas. Es poquita, ¿eh? ¿Qué onda qué? ¿Qué onda qué, qué, qué? Y ahorita, oigan, ¿quieren ver cómo quedó? No te vayas. Ahorita te enseño el platillo. Todo montadito, chulo y precioso. Regresamos con más recetas en Sazonar.